Mismo, los dos pusieron tijeras Ah, ok, ok Quítese Quítese Piedra papel o tijero Piedra papel o tijero Quítese Piedra papel o tijero No pasa por dos Dale, dale, dale Kenny, pero usted ya no pasa Usted ya pasó Pero usted también había pasado El guapa ella pasó primero Usted ya va a descalificada Vamos a ir Entonces, ¿de aquí nadie ya ha pasado? Bien, aquí Solo Kenny Yo salí ya No han llegado Piedra papel o tijera ya ¡Quien te ha suited? Eso, pa'lento ¡Pied a la papaya tijera! ¡Pied a la papaya tijera! ¡ zaman! ¡Dede papa la tijera! ¡Dede papa la tijera! ¡Dede papa la tijera! ¡Dede papa la tijera! ¡Papá, papá! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¿Quieres a ver la tijera? ¡Dale, dale! ¿Quieres a ver la tijera? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pero, por los otros cuatro nos hemos quedado! ¡Sí, pues sí! ¡Cállate! ¡Ey, espérese, espérese! ¡Cheque usted ya por sopa! ¡No! ¡Chepe me lo está hablando! ¡No! 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 ¡Aquí la teta no está hablando! ¡Tampoco ya pasó! ¡Pero, por los otros cuatro! ¡Pero, por la tijera! ¡Quítate! ¡Pero, por la tijera! ¡Pero, por la tijera! ¡Dale, Cindy! ¡Pero, por la tijera! ¡Quítate! ¡Gándale, gándale! ¡Sáquale hacha! ¡Pero, por la tijera! ¡Quítate! ¡Pero, por la tijera! ¡Ohhhhhh! ¡Cantada! ¡Cantada! ¡¿Pero, por la tijera?! ¡Estáconomía! ¡Pero, por la tijera! ¡Pero, por la tijera! ¡Que pepe! ¿Quieres el papel o tijera? ¿Quieres el papel o tijera? ¿Quieres el papel o tijera? ¡El chicle! ¡Dévenme! ¿Quieres el papel o tijera? ¿Quieres el papel o tijera? ¡Pieres el papel o tijera! 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 ¡Eso es lo mismo! ¡Vamos! ¡Lleva el papel a la tijera! ¡Ay! ¡Lleva el papel a la tijera! ¡Lleva el papel a la tijera! ¡Vale! ¡Esta! ¡Esta! ¡Chempe, pasen para atrás! ¡Pasen para acá! No, Daniela, si ya haces al tallador ¡Todos hacen lo mismo! ¡Halo conmigo! ¡Lleva el papel a la tijera! ¡Eso es eso! ¡Lleva el papel a la tijera! ¡Quieres papel a la tijera! ¡Vamos! ¡Quieres papel a la tijera! ¡Vamos, quítese de que haya el caso! ¡Ey, a este le va a dar más migraña, vos! ¡Wendy, a Gerson le van a dar más migraña, porque anda a gran tembladera! ¡Quieres papel a la tijera! ¡Quieres papel a la tijera! ¡Quieres papel a la tijera! ¡Tú agregando! ¡Quieres papel a la tijera! ¡Tiene la papelera tijera! ¡Muchas letales, mi amor! ¡Tiene la papelera tijera! ¡Ay, vas a... No la dejen pasar, no la dejen pasar ¡Tiene la papelera tijera! ¡Vale, dale! ¡Tiene la papelera tijera! ¡Vale, dale, dale! ¡Tiene la papelera tijera! ¡Está rápido! ¡Tiene la papelera tijera! ¡Avá! ¡Ya nos vamos a ver! ¡Ya nos vamos a ver! ¡Eso es mocha ser! ¡Ya nos vamos a ver! ¡Ey! 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 ¡Eso es llegando aquí y los otros chocanos de allá! ¡Eso es que hay algo! ¡Vamos, vamos, a pecho! ¡Eso queda! ¡No queda! ¡Dale, papá! ¡Avante, avante! ¡No! ¡Ella perdió! ¡Ella perdió! ¡Sí hija! ¡Me toca a mí! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Quieres la papel de tijera? ¡Vaya! ¿Quieres la papel de tijera? ¿Quieres la papel de tijera? Quieres la papel de tijera? ¡Vaya! ¡Avante, avante! ¡Chieres la papel de tijera! Fue un buen vacío, que con el plan vamos a apajear! ¿Quieres la papel de tijera? ¡Vaya! ¡Vaya ya se pone ahí! ¡Y! ¡Y! ¡Danny! es que tenga cuidado ¡No se me puse a sacarlo, perdón , por que después caen! ¡Piedra papel o tijera! 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 ¡Ah! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Qué horror! ¡Ay, dori! ¡Piedra papel o tijera! Ahora si es tu turno Gerson, no te ibas corriendo de mas Esos son los nervios Piedra el papá de la tijera Piedra el papá de la tijera Piedra el papá de la tijera Gerson, ya lo hizo Piedra el papá de la tijera Gerson Llegó el papá de la tijera Dale Gerson Dale Gerson Piedra el papá de la tijera Dale Gerson Dale Gerson No es a mí Dale Gerson 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 Dale Gerson